De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos refortaleciéndonos un poquito con los dones Así todos los días un don diferente Íbamos viendo que mira no sabía que era para esto O yo lo tenía mal interpretado O mira como puedo ayudar Maravillosamente eso es Y veamos que don nos toca hoy día Todos esos que nos van ayudando Hoy día nos toca el don de la piedad Mira lo que nos dice nuestro querido padre Víctor Manuel El don de la piedad perfecciona el amor fraterno Y nos permite reconocer al prójimo como imagen de Dios Así nadie serás un enemigo Un competidor o una molestia Todos nos parecerán realmente sagrados Porque contemplaremos en ellos la imagen santa de Dios El Espíritu Santo derrama en este don Para que podamos vivir a fondo nuestra relación con los demás El don de piedad Que mucha gente piensa Uy piedad que piedosa porque pasa orando y golpeándose el pecho Una forma de piedad Pero así es el que nos dice Nos perfecciona el amor fraterno Porque si yo estoy unida en la oración con el Señor Yo, el Señor dice Lo que hagan al otro me lo hacen a mí Cuando decimos yo Señor Que te di de ahí Yo estuve siempre contigo No, no te conozco Porque tuve hambre y no fuiste a darme Tuve seis y no me diste beber Pero ¿cuándo? En el otro Entonces este don es lindo Porque como dice aquí al final Nos da el Espíritu Santo Para que podamos vivir a fondo nuestra relación con los demás Esa relación que hoy día está rota Que hoy día está cortada Que hoy día está cejada Que piensen como yo Y actúen como yo Entonces sí No, ese que piensa diferente a ti Ese que va por un camino Que a ti no te gusta también Es el Señor Porque Él está ahí Y quiere que nosotros nos amemos Pensando que calcula Cómo viviríamos Cómo sería este mundo Si pensáramos que La otra persona que yo le voy a hablar Que esa otra persona Que yo le voy a dirigir Es Cristo mismo ¿Cómo cambiaría tu rostro? ¿Mi rostro? ¿Cómo cambiaría mi forma de llegar? De hablar De hablar Entonces eso es lo que nos va a dar Este don de piedad Tenemos hoy día Por lo menos aquí en Chile En todo En tu país En Ecuador En Venezuela En Paraguay Te da Eso mismo necesitamos Para que veamos al otro Como a mi hermano En una familia ¿Cuántos hijos? Yo tengo tres hijos Tú puedes tener ¿Cuántos hermanos son? Si no tienes hijos Todo es diferente Todos piensan diferente Pero tenemos que amarnos Y respetarnos en la diferencia Y no pensar que Porque el otro piensa así Y no como yo El otro está errado Mi verdad es No El otro piensa diferente Tú acéptalo Como quieres que a ti te acepte Entonces Es difícil Pero no imposible Y vamos a ver Porque el Espíritu Santo Por favor Venga Nos llene de su luz Que necesitamos tanto ¿Y qué nos dice hoy día El Espíritu Santo? En Primera de Timoteo 4 11 Predica y enseña estas cosas Que nadie te menosprecie Por tu juventud Por tu parte Trata de ser un modelo Para los creyentes Por tu palabra Tu conducta Tu amor Tu fe Y tu pureza Palabra del Señor Palabra De ese amor maravilloso Que me guía Aquí Timoteo era joven Y por eso Pablo Le está diciendo Que nadie te menosprecie Este lolito No No ¿Cómo vas a comparar conmigo? No El Señor nos llama No tenemos edad Una niñita de 4 o 5 años Nos puede dar tremendas enseñanzas Una persona que no sabe leer Ni escribir Nos puede dar tremendas enseñanzas No tenemos que despreciar a nadie Menospreciar a nadie Hoy yo voy a ir a un retiro Hoy ¿Quién es? Hoy esa persona ¿Quién es? Cuando yo me he dado tantas cosas Yo que hago tantas cosas Como voy a ir a escuchar a esa personita Que apenas está empezando Esa personita Es la que nos va a llevar al Señor Yo le he dicho muchas veces Por experiencia De que de repente Yo estoy en un encuentro Y cosas Y se pone a hablar Dice algo Yo que Señor He dado tantos retiros De esto Tantas Y aprendo No se me había ocurrido Eso es lo que tenemos que hacer No despreciar a nadie Ni por su edad Que viejo Que no sirve Por joven Tampoco Si algo está diciendo el Señor Escúchalo Porque el Señor Te quiere dar la bendición A través de esas palabras Así que Señor Bendíceme Para que pueda ser humilde Como tú Que cierran las puertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua viva Nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que se abran las puertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua viva Nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que venga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia